Bueno, y queremos agradecer al fiscal general del estado de Morelos, al señor Uriel Carmona, que nos tome la llamada porque estábamos muy consternados con la caída de esta avioneta en Temisco. Señor fiscal, muy buenas noches. Buenas noches, Esteban. A tus órdenes, como siempre. Pues la verdad es que es una cosa muy triste, un accidente lamentable. ¿Qué fue lo que en realidad ocurrió y dónde cayó? ¿A cuánta gente afectó? ¿Nos puede usted contar? Con mucho gusto. Fíjate que tuve oportunidad de asistir personalmente al inicio de las investigaciones. El Ministerio Público de Morelos ha sido intervención porque hay tres personas fallecidas y una lesionada a raíz de este lamentable accidente. Y bueno, el hecho ocurrió en la calle Milano Zapata de la colonia Pueblo Viejo, en Temisco, Morelos. Temisco es una ciudad conurbada a Cuernavaca, al sur de Cuernavaca. Y este avión se impactó en una tienda de autoservicio, en una bodega horrera. Y pues es lamentable que se hayan perdido vidas. Pero por otro lado, no se perdió ninguna vida de alguna persona que estuviera en tierra. Ajena. Sí, no, afortunadamente no. Y es una colonia, pues es una colonia popular de una altísima densidad poblacional, pero no hubo daños colaterales humanos, no hubo lesionados y no hubo personas fallecidas después de este accidente. Tuve oportunidad de ver. Bueno, se trata de un Beechcraft, es un avión, pues yo en apariencia me parece que data de los noventas de matrícula mexicana, es un bimotor, y bueno, lo que me explican los peritos que estaban presentes en el sitio del accidente es que se da una pérdida de la velocidad de la aeronave en aproximación para aterrizaje al aeropuerto de Cuernavaca. Sin embargo, todavía no tenemos la explicación pericial de la razón de la pérdida de velocidad del aparato. Eso es algo que en las próximas horas nosotros vamos a insistir en que se nos informe. Y también nos falta pues toda la información de audios que haya tenido en comunicación el piloto o el copiloto pues con torre de control del aeropuerto de Cuernavaca seguramente reportó pues qué es lo que estaba pasando, si se trataba de pérdida de combustible o falla mecánica o algún tema de error humano. Eso es algo que todavía no tenemos determinado, Esteban. Pues triste lo que nos está platicando, señor fiscal. En Temisco, tengo entendido, para toda la gente que nos escuche en todo el país, está el aeropuerto de Morelos, ¿no? Sí, es el aeropuerto de Cuernavaca, nada más que está en un municipio conurbado al sur de Cuernavaca. Temisco es un municipio conurbado de actividades turísticas. Acá está la extracción de Temisco y también en Temisco está la sede central de la Fiscalía del Estado. Todo por eso es que nos llegamos rápidamente al lugar del hecho. Intervino Protección Civil Municipal, bomberos, Cruz Roja. Sedena nos ayudó, nos apoyó grandemente con la contención de la gente que estaba alrededor. Hubo un cerco de seguridad muy importante porque no sabíamos si el avión podía estallar, se podía incendiar. Afortunadamente eso no ocurrió y ahorita ya nada más estamos en el proceso de la investigación. Lamentablemente las personas que pierden la vida pues ya están en el temejo de la Fiscalía del Estado. Ya estamos en contacto con los familiares pues para que después de las autopsias de ley se puedan entregar los cuerpos a su gente. Señor fiscal, venían de Puebla esta familia y este grupo de personas, ¿verdad? A mí lo que se me reporta todavía de manera verbal, todavía no tengo un informe por escrito, es que el vuelo era proveniente de Acapulco. Sin embargo, bueno, ya las autoridades de aeronáutica nos darán ya por oficio, ya si hay que corregir el dato pues lo haremos con mucho gusto, pero hasta ahorita se entiende que venía de Acapulco. De Acapulco. Y intentaron llegar, me imagino, al aeropuerto, se quedaron cortos, pero caen en esta tienda directamente en donde es el área comercial de la tienda. Sí, 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 sobre el supermercado se entiende que era una aproximación para aterrizaje y bueno, coloquialmente se puede decir que no alcanzó a llegar a la pista de aterrizaje, desgraciadamente. Pues señor fiscal, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, nos aclara muchísimo, nos pone muy claro el panorama de este triste accidente de una avioneta que cae sobre una tienda ahorrera ahí en Temisco, Morelos. Muchísimas gracias, señor fiscal. Al contrario, se van a tus órdenes, como siempre. Gracias, fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona, muchas gracias.